Hola, mi nombre es Isaac Antonio Moreno Bernal. Tengo nueve años, soy panameño, vivo en el coco de la chorrera. Soy jugador del equipo Fantasmita 28, mi posición favorita es la delantera. Entreno tres veces a la semana, por la mañana y por la tarde asisto al colegio. Mi entrenador siempre dice que lo más importante en el fútbol es la disciplina, no dejar los estudios. Y sobre todo divertirme en la cancha con mis compañeritos, y eso me ayudará a ser un gran goleador. Aquí en el colegio de fútbol entreno con mi hermano mayor, él está en la sub-12, y mis papás siempre vienen a apoyarnos. Mi sueño algún día es poder jugar en la selección de Panamá para poder meter el gol que nos clasifique a otro mundial. Como lo hizo Román Torres en el 2017, también admiró mucho a Román Fernández, fue el primer panameño en jugar en la Liga Española. Mi primer mundial fue muy especial, aún recuerdo los gritos de gol de mis papás. Y yo abrazando a mi hermano en el primer gol de Panamá, en un mundial contra Inglaterra. Sé que Panamá regresará a un mundial y eso me motiva a seguir entrenando, divirtiéndome con mis compañeros jugando el fútbol, para cumplir mis sueños de darle una alegría a mi país en una Copa del Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!